En este vídeo vamos a explicar cómo elaborar un plan de formación adecuado a las necesidades de una organización concreta. El objetivo es que puedas disponer de las herramientas adecuadas para participar en el diseño del plan de formación de tu empresa. En primer lugar, definimos la formación como el proceso que permite mantener y desarrollar las capacidades productivas de los empleados. Esto se hace mejorando las competencias que poseen y facilitando la adquisición de otras nuevas. Quizás has oído que la formación es esencial para las empresas, pero ¿por qué razones es realmente necesaria la formación? Podemos destacar tres. Al contratar nuevos empleados, es difícil que sus competencias se ajusten perfectamente a las requeridas para el puesto. Las acciones formativas iniciales permiten realizar ese ajuste. En segundo lugar, en caso de cambiar de puesto, los empleados necesitan disponer de unas competencias diferentes. La formación puede facilitarles estas competencias. La tercera y última razón, viene motivada por los cambios continuos en los procesos de trabajo y la introducción de nuevas tecnologías, que implican la necesidad de recibir formación, sin que el empleado sea nuevo o vaya a cambiar de puesto. Ahora hablaremos del plan de formación. Planificar la formación consiste en definir el conjunto de acciones formativas que se van a realizar durante un periodo determinado, elaborando un plan de formación. Para elaborarlo, es necesario ejecutar una serie de fases que veremos a continuación. En primer lugar, es indispensable conocer las necesidades formativas de la empresa, ya que nuestro objetivo es cubrir esas necesidades. Para ello, nos reuniremos con responsables de cada departamento. Ellos pueden darnos una información valiosa sobre las necesidades que tienen. También pediremos a los empleados que expresen sus propias necesidades de formación. Podemos hacerlo mediante encuestas o formularios, pero no olvides que esas peticiones deben responder a necesidades concretas vinculadas a su trabajo. Al fijar los objetivos estratégicos para la empresa, la dirección general también puede ayudarnos. Por ejemplo, si la dirección general ha señalado como objetivo estratégico la expansión internacional de la empresa, se puede deducir que podrá existir una necesidad de formación en idiomas o de tipo cultural. Debemos tener en cuenta que algunos tipos de contratos, como el contrato formativo para obtención de práctica profesional, exigen que la empresa facilite una determinada formación al empleado. Por otra parte, podemos tener puestos de trabajo que requieren una formación o titulación específica para ocuparlos. Por ejemplo, formación en prevención de riesgos laborales, carretillero, abogado, profesor de secundaria. Por último, los planes de responsabilidad social corporativa de la empresa suelen implicar una sensibilización de los empleados en determinados aspectos como medioambiente, solidaridad, que les exige contar con una formación específica. El plan de formación debe tener unos objetivos que deben cumplir los siguientes requisitos. Estar relacionados con las necesidades a cubrir. Nunca pierdas de vista las necesidades. Ser comprensibles, sencillos y claros. Un objetivo abstracto no suele ser alcanzable. Ser cuantificables. Intenta poner cifras o porcentajes en ellos. Es más fácil comprobar el logro de objetivos que puedan medirse. Por último, vincularse a los objetivos estratégicos de la empresa. Como ejemplo de objetivo adecuado, si consideramos una empresa dedicada al comercio minorista, puede haberse detectado en ella, como necesidad, la mejora de la atención al cliente, debido al elevado número de reclamaciones presentadas. Además, la orientación al cliente es un objetivo estratégico de esa empresa. Un objetivo adecuado para una acción formativa de atención al cliente podría ser reducir las reclamaciones en un 20%. Un objetivo inadecuado sería, simplemente, pretender mejorar las habilidades de comunicación de los dependientes de las tiendas. Se trata de un objetivo abstracto y no cuantificable, que tampoco tiene una conexión directa con las necesidades detectadas o con la estrategia de la empresa. El siguiente paso consistirá en definir las acciones formativas a ejecutar y ordenarlas temporalmente. En la formación empresarial, se habla de acciones formativas y no de cursos, títulos, títulos o grados. A los alumnos se les suele llamar participantes y a los profesores formadores. Una acción formativa es cada una de las actividades con finalidad formativa que dispone de sus propios objetivos y contenidos. El concepto de acción formativa es, por tanto, más amplio que el de curso. La definición de una acción formativa consiste en identificar, al menos. Sus objetivos, lógicamente, deberán estar relacionados con los objetivos del plan de formación. Sus contenidos deberán estar relacionados con las necesidades detectadas y el logro de los objetivos de la acción. Su duración y temporalización. Debes fijar el tiempo necesario para desarrollar los contenidos de la acción y cómo se distribuirá ese tiempo. La temporalización puede ser intensiva, lo que viene a ser una jornada completa o extensiva, dispersa en el tiempo, con pocas horas al día o en jornadas no consecutivas. Te preguntarás, ¿cuál de las dos debo emplear? Depende de varios factores. Por ejemplo, en la modalidad de teleformación deberás dar más tiempo, ya que debe contemplar el trabajo propio del alumno, de realización de ejercicios, trabajos. Por ello, es recomendable realizarla de manera extensiva, con una dedicación del alumno breve en cada día, una o dos horas, pero prolongándose durante un cierto periodo de tiempo. Además, la temporalización extensiva permite compaginar mejor la formación con el trabajo. Una buena idea es realizar un calentario detallado de la acción, en el que puedas visualizar con facilidad el desarrollo en el tiempo de los contenidos. Sin embargo, la temporalización intensiva también tiene ventajas. Empléalas si necesitas tener una mayor continuidad en el aprendizaje. Por ejemplo, en formaciones muy prácticas. Si se está formando en ofimática, es conveniente que las sesiones sean lo suficientemente largas para poder desarrollar conceptos completos con sus ejercicios. Vamos a poner un ejemplo. Una acción formativa presencial de 32 horas de duración puede configurarse de modo intensivo, siete horas diarias de lunes a jueves y cuatro horas el viernes en una semana. Tendrá una menor duración en el tiempo y el aprendizaje tendrá mayor continuidad. Extensivo, de cuatro a seis de la tarde, de lunes a jueves, durante cuatro semanas. Permitirá compaginar la formación con el trabajo. Veamos otros componentes a definir. Sus materiales. Se trata del soporte de los contenidos de la acción. Puede ser en papel o digital, dependiendo de la modalidad que elijas. Otros recursos. También necesitarás un formador capacitado para impartir la acción. Aulas, equipamiento de aula. O si la acción es online, una plataforma de teleformación. Sus herramientas de evaluación. Debes definir medios como formularios o exámenes que permitan comprobar si se han logrado los objetivos de la acción formativa. Su coste. Ya se ejecute internamente o se subcontrate. Deberás presupuestar el coste de la acción formativa. Por último, debes tener en cuenta que contarás con un presupuesto limitado para ejecutar el plan de formación. Deberás priorizar las acciones. Si algunas no pueden ejecutarse por falta de presupuesto, quedarán pendientes de realizar en próximos planes. Una vez que tengas definidas todas las acciones formativas, deberás diseñar un calendario de formación, teniendo en cuenta la época de impartición más adecuada, tanto para la empresa como para los trabajadores. En este calendario se deberán ordenar cronológicamente las acciones, de modo que queden adecuadamente planificadas las actividades formativas. Y después de ejecutar el plan, deberás realizar un seguimiento para comprobar si se han logrado los objetivos previstos. Con todos estos elementos, ya podrás elaborar el plan de formación para tu empresa. ¡Gracias!